Música Bueno señores, todavía hoy por ejemplo el periódico Diario Libre editorializa sobre el tema del plan social de la presidencia y el caerle atrás a periodistas que se sustenta un poco en la reacción de la directora del plan social de la presidencia la señora Erick Guava quien trató de justificar ese audio que escandalizó a partir del jueves cuando salió a relucir un audio que al parecer era de un grupo privado de la directora un grupo de whatsapp donde ella le decía que le cayeran encima a periodistas como Altagracia Salazar y Uchi Lora, dice busquen las cuentas de Altagracia Salazar y de Uchi Lora y caigan encima y busquen la cuenta de Orlando Jorge Mera, ese estúpido, para caerle encima también incluso le decía un poco que era lo que tenía que hacer yo me recuerdo y pienso que ustedes deben recordar lo que pasó por ejemplo en Puerto Rico en Puerto Rico las declaraciones de un gobernador que menospreciaba a otros funcionarios del gobierno puertorriqueño que hablaba con desprecio de dirigentes de la oposición que hablaba mal de las mujeres políticas de su país que también cuestionaba a los periodistas y hacía cosas similares le costó el cargo al gobernador de Puerto Rico terminó teniendo que renunciar fueron unos audios de esa naturaleza los que le terminó costando el cargo aquí generalmente no ocurre como nada no tienen consecuencias, los hechos de hechos que son impresentables, inaceptables de bajísimo nivel que denuncian una práctica totalmente irregular que es totalmente irrespetuoso del sistema político que es irrespetuoso de las personas que es irrespetuoso de las ciudadanías que rompe las reglas del juego y sin embargo no pasa nada pareciera que bueno se conversa de eso pero eso no tiene consecuencias este es el tipo de casos que no debería quedarse así sencillamente es totalmente inaceptable impresentable lo que ocurrió con ese audio además de que cuando se está en el poder que usted tiene un equipo de gente que le sigue que está dispuesto que le celebra los chistes aunque no tengan gracia cuando alguien con poder dice caiganle encima eso se interpreta de mil maneras caiganle encima caerle encima que tal si se pasen la caída encima sobre otro que es eso entonces yo quisiera voy a comenzar señor director con el video número uno voy a recuperar el número uno que es Uchilora yo quisiera que viéramos me avisen por favor cuando lo tengan sí Uchilora las declaraciones que dio Uchilora Uchilora tuvo un accidente casi doméstico lo explicó en un momento determinado se nota que está un poco adolorido pero ya está bien y se está recuperando interrumpió esa recuperación desde su casa para dar respuesta en virtud de que él era uno de los señalados de que le cayeran encima lo hizo el pasado viernes en su programa el día y no podría yo hacer otra cosa que no fuera recuperar ese video ese momento porque quisiera hacer algunas referencias a este tema yo no voy a hablar de la señora Guava yo voy a dejar que sea ella misma la que hable para que conozcamos quien es lo importante no es que escriban aquí lo importante es que escriban afuera que chequen todas las redes en todos los lados chequen donde los hacedores de noticias por ejemplo busquen a Uchilora Altagracia Salazar a Orlando Jorge Mira busquenlo y caiganle encima que ese es un estúpido aprovechando que un artículo que no es busquen busquen esa gente contacten esa gente en las redes ustedes lo buscan y respóndanle y el tema ustedes pueden poner a gente que diga o sea que los pobres se van a joder en las elecciones porque hay elecciones ya los pobres no pueden ir a pedir nada al plan social esos temas y también resaltar que la oposición no les interesan los planes sociales que ellos quieren cerrar los planes sociales que no solamente en esta ocasión sino siempre ellos son reincidentes en ir en contra de los planes sociales porque ellos entienden que eso es clientelismo un audio que después de que circuló ella admitió que lo hizo ella que es su voz ella dice que me tiene respeto y al mismo tiempo confiesa que ordenó a unos subalternos suyos pagados por el Estado que acabaran como es que me cayeran encima según sus propias palabras y les especificó que le dijeran a los ciudadanos al pueblo al país a través de las redes sociales que yo soy enemigo de los pobres y que por eso critico las dadas que dan en tiempos de elecciones si ella dice eso y manda hacerle eso a una persona a la que ella respeta todos sus relacionados sabrán a qué atenerse de manera que ella misma se definió ahora bien es un error creo yo pedir que ella renuncia o que la destituyan ella no es humanista ella es una pieza de una maquinaria de una maquinaria de gobernar y esa maquinaria funciona así ellos necesitan mucha gente pobre los pobres necesitan necesitan dádivas entonces qué pasa ellos le dan una tarjeta que era de ochocientos pesos mensuales o creo que le pusieron algo más y resulta que la canasta básica de acuerdo con su propio banco central está en treinta mil pesos es decir para que coman le dan ochocientos mil pesos con una canasta que cuesta treinta mil por eso los esas ayudas sociales no solamente no se deben quitar no solamente se deben mantener hay que aumentarlas y cualquier gobierno que llegue es lo primero que debería hacer ahora ese dinerito que les dan en las tarjetas a ellos a los pobres les sacan mucho más dinero que eso en los impuestos que pagan sin darse cuenta a través de todo lo que compran y de todo lo que pagan mucho mucho más que esos chelitos que les mandan entonces a ti pobre si te dan coge ¿sabes por qué? porque no estás haciendo nada mal porque lo que te están dando es una pequeñita devolución de todo lo que te quitan cada día cada hora cada minuto esa ayuda por eso hay que aumentarla entonces los que fingen amor a los pobres promueven candidatos que públicamente han hecho compromisos para impulsar políticas que recorten derechos de los trabajadores es decir de los pobres y el resultado de eso será empresarios más ricos y pobres más pobres pero naturalmente el amor por los pobres solamente se crece y florece en tiempos de elecciones lo que te den coge en ir febles la cosa como es hay una caricatura así que dice lo que te den coge evidentemente cuando señala Uchilora dice algo dice bueno ella dijo que admiraba después cuando admitió que esa era su voz dijo yo quiero referirme específicamente a una persona que ha ido a Uchilora porque yo le tengo mucha admiración a Uchilora pero mandó que le cayera encima y él dijo bueno si eso es a mí que me admira ya lo saben los amigos y la gente cercana que admire con qué se puede contar eso decía Uchilora al comenzar este comentario entonces esto nos muestra un tema de manipulación de las redes para comenzar porque gente como Uchilora como Altagracia Salazar como el mismo Orlando Jorremera que es de un partido y es claro y todo el mundo sabe que está en la oposición dan la cara cuando Uchilora escribe algo da la cara cuando Altagracia Salazar dice algo o escribe algo da la cara entonces le mandan una jauría de gente ahí quedó clarísimo vaya y cáigale encima en las redes sociales esos son los que ustedes ven que tienen 10, 15, 20 seguidores y que se dedican a insultar en redes sociales que ya es hasta un negocio eso eso fue denunciado yo recuerdo que cuando pasó el caso de Miriam Germán hubo una denuncia de una oficina específica que se dedicaba a esos fines donde mencionaron incluso a mí por esos días había una pero eso era una mucha mucha gente y cuando salió la denuncia todo eso desapareció como por arte de magia así como llegan desaparecen son cuentas ficticias creadas algunas manejadas directamente otras por máquinas que se dedican a eso entonces que una funcionaria pública aparezca diciéndole vayan caiganle encima a periodistas eso es totalmente inaceptable eso yo he visto por ejemplo pasó un incidente parecido en Colombia y eso ha tenido una repercusión eso ha tenido una repercusión porque eso es totalmente inaceptable e impresentable aunque hay gente que está cuestionando si llegó lo suficientemente lejos en su cuestionamiento me parece que las declaraciones de Reinaldo Pared Pérez viniendo de él siendo él el secretario general del PLD pues mira es bastante cuestionador lo que Reinaldo dijo cuando le preguntaron de este tema vamos a verlo Reinaldo ha habido mucho cuestionamiento por el reparto del extrodoméstico del plan social en una época totalmente electoral ¿qué pensó usted sobre esto? yo creo que hubo falta de prudencia en ese sentido y esa falta de prudencia trajo estas consecuencias y la intolerancia muchas veces que pecamos los seres humanos también traje por efecto es lamentable ojalá no vuelva a ocurrir pero que se afunda de este tema ¿el PLD apoya a Gonzalo Castillo? si el PLD está en contacto ahora estamos procurando que Domingo sea el próximo alcalde del Distrito Nacional aun cuando esta actividad no es electoral es una actividad institucional que se establezca la diferencia es más que una falta de prudencia pero que lo diga Reinaldo Pared pere secretario general del PLD es bastante ya es bastante de hecho le cayeron encima a él en las redes sociales que si él era de todo de todo le dijeron yo este fin de semana porque él cuestionó es que no se puede cuestionar nada ni siquiera los que están dentro cualquiera que esté incluso dentro del gobierno dentro del partido que ellos saben que son de ellos que están dentro es un estado de cosas donde todos tienen que ir como si fuera una manada diciendo exactamente lo mismo no se puede cuestionar no se puede criticar de cuando se llega a ese nivel en cualquier tipo de organización se pierde el norte de que hay que alagar estamos bien y es como si todo el que cuestiona algo incluyendo lo de ellos mismos fueran enemigos ese nivel de intolerancia que se expresa incluso porque es una intolerancia lo que pasó con Reinaldo este fin de semana muestra ese nivel de intolerancia él dijo bueno eso es una falta de prudencia me parece que es imprudente lo que se ha hecho las declaraciones son imprudentes y las compras también eso lo dijo y le cayeron encima porque no puede haber nadie que cuestione así como decían bueno vayan por Uchi vayan por Altagracia vayan por Orlando también se fueron por Reinaldo ustedes lo pueden verificar diciéndole absolutamente de todo entonces es un concierto donde tienen que estar absolutamente todo el mundo con una misma voz diciendo lo mismo y no se puede cuestionar absolutamente nada cuando se trata de recursos públicos de fondos públicos eso es lo más democrático que hay hablar francamente hablar abiertamente señores miren lo que se está haciendo dar explicación porque eso es parte del que hacer bueno se trata de fondos públicos por supuesto que hay que dar explicación con respecto a los pobres o a la gente que se supone que va a ser beneficiarias de este tipo de programas en este caso el plan social de la presidencia el estado dominicano tiene muchísimos recursos y muchísimos diagnósticos que les permite tener mapificado donde están los pobres de este país donde está la gente más desfavorecida o sea no hay nada que inventar no es que el estado dominicano no sepa aquí se han hecho muchísimos estudios los hay si usted entra a la página del ministerio de hacienda usted encuentra estudios provincia por provincia usted entra a la página del seibo usted va a encontrar cómo está el seibo cuánta gente tiene agua cuánta no tiene agua cómo se vive usted va a encontrar cómo qué tipo de baños utiliza hay incluso por poblaciones yo recuerdo haber leído estudios cómo viven los maestros cómo viven los maestros entonces estudios diciéndote de qué cuentan cómo son sus casas cómo es la estructura ustedes entran a la página de Ciudan por ejemplo que voy a entrar ahora y miren ustedes las estadísticas que pueden encontrar en ese programa de Ciudan que es un programa ahí tienen ustedes características de la vivienda ese ese si vamos un poquito si bajamos dice bueno características de la vivienda el material de piso de la vivienda tiene alta incidencia en el nivel de salubridad en que viven sus residentes el 3.2% de los hogares a nivel nacional tienen viviendas con piso de tierra pueden ir moviendo porque ahí hay unos miren un chismas acá sigan hacia arriba es que abrieron específicamente ese bueno cuando yo abro tienen muchísimos servicios básicos en la página de entrada servicios básicos el 16.3% de los hogares a nivel nacional consume agua de manantiales de río de arroyo de la lluvia de tanques de aljibes lo cual implica para la población que la utiliza un alto riesgo para la salud en caso de tratarse de fuentes contaminadas oigan eso esos estudios del estado 16.3% de los hogares aquí beben agua hasta de aljibes porque no tienen acceso a agua potable educación y calidad de vida si entran a la página de si ven en el inicio le dan inicio tienen más gráficas educación y calidad de vida los más altos índices de analfabetismo se encuentran en Elías Piña San Juan en ambas provincias con municipios que superan el 43% de analfabetismo lo que se ve reforzado con la población no inscrita en un centro educativo es decir jóvenes y niños fuera de las aulas entonces el país sabe donde está eso está diagnosticado donde está la gente que bebe agua de aljibes que bebe agua de tanques que bebe agua de pozo que tiene pisos de tierra que usa letrinas que es el mayor símbolo de atraso todo eso si ustedes entran ahí eso está los datos de cómo vive la gente pero es a esa gente a la que se destina esas ayudas cuando se piensa en un plan social usted dice hay un diagnóstico del país de cómo está el país de cómo está organizado el país y dice bueno si yo tengo identificada a la gente que todavía sigue usando letrina o que sigue lanzando sus heces fescales en el monte o que van a un cañaveral o al monte porque eso también como decía over la novela que lo usan de fuente de alimento de fuente de trabajo y de sanitario porque dice comen la caña ahí se trabaja y es el sanitario y hay muchas familias dominicanas que viven así en esa extrema precariedad esa gente a la que va a todos esos planes sociales y todas esas ayudas pues no no necesariamente se toma en cuenta esa distribución y dice bueno yo voy allí a esas comunidades lo que mostró la periodista Nuria Piera este fin de semana el pasado sábado sobre la ayuda de y cómo se distribuyen y en ese caso el informe que Nuria tenía era uno que aparece en la página del plan social de la presidencia con respecto al mes de diciembre y una parte que se da en enero de cómo se distribuyeron por ejemplo las canastas eso deja una profunda tristeza y yo le voy a decir casi hasta desesperanza ¿por qué? porque incluso yo me termino preguntando si pasado este gobierno viniendo otro seguirá siendo lo mismo al ver ahí que están todos los partidos que hay gente de todas las organizaciones políticas que están todos los diputados casi senadores gente que tiene cargos públicos altos funcionarios del gobierno que no tiene una manera de justificar por qué tienen que estar recibiendo 200, 300, 500, 1000 1500 2000 canastas así se distribuyeron las canastas y yo solo he escogido una partecita del programa de Nuria Piera para invitarles a ustedes a que lo vean vamos con el video de Nuria canastas fundas juguetes en cantidades industriales para que con la excusa de la navidad puedan demostrar su gran espíritu de desprendimiento con canastas navideñas y comidas pagadas por todos nosotros algunos llegan a ser más piadosos y cambian las fundas del gobierno por una de ellos en diciembre las redes sociales se llenaron de videos donde por donde quiera estaban las famosas canastas convertidas en cajas la lista de diputados y senadores es abrumador les invitamos a que las vean vamos a mencionar algunos comenzando por un operativo de senadores del PLD que recibió 5400 juguetes no se puede quedar no se puede quedar entre los senadores amable ariste con 500 cajas en la lista amplia podemos encontrar otro senador primpool hals que recibe 500 canastas janet burnigal 300 300 canastas y chas marioti 1000 canastas cuando uno ve el listado de los diputados que hay 178 uno entiende que todos están aquí posiblemente pero uno se da cuenta cuando es del otro partido según las canastas recibidas Karen Ricardo recibió 750 Lucía Medina 750 Luis Alberto Tejada Pimentel 750 Luis Antonio Vargas Ramírez 750 Manuel Elpidio Bay 750 Radamés Camacho 750 Alburquerque 750 Rafael Abreu 750 Y cuando pasamos ya a la oposición vemos Alfredo Pacheco con 300 Kevin Meran con 300 Juan Comprés con 300 Fidel Santana 300 Andrés Emanuel Bautista 300 cajas y un gran etcétera Pueden ir a la página web y ver todos los diputados y senadores que han recibido sus canastas navideñas sus pollos ahumados y sus juguetes pueden ver el programa de Nuria que fue este fin de semana pueden verlo completo lo que ella sacó pero ella misma en su reportaje invitaba a que fueran a la página del plan social de la presidencia si ustedes van pueden bajar el listado de cómo se repartieron las canastas las canastas se reparten por ejemplo en ese caso estamos hablando de una entidad que gastó más de 15 mil millones el año pasado las canastas que es un costo millonario para el listado se distribuye y se deja discrecionalidad de funcionarios públicos de diputados de senadores de periodistas de diversa gente encuentra usted gente ahí del gobierno pero también usted encuentra gente de la oposición usted encuentra gente que en este momento está cuestionando al plan social de la presidencia gente que está cuestionando el plan social gente que yo me pregunto qué hace ahí y que ustedes pueden preguntarse qué hacen ahí que quizás dicen bueno nosotros lo vamos a distribuir lo vamos a distribuir entre sus pobres entre los pobres cercanos suyos porque la idea es que si yo tengo esas canastas probablemente diga bueno yo le voy a dar a la señora que de limpieza a los que conozco que son guachimanes a la gente cercana a la gente que puedas conocer a la gente que pueda saber incluso ir si tengo aspiración voy a ir donde están los pobres que son el caudal de votos si no tengo aspiración voy allí donde van a decir ay que buena es ella pero si soy yo que tengo que distribuir eso es un diputado es un senador es un ministro que donde quiera que dan siempre están se supone que para eso hay una estructura del estado y el estado tiene identificado donde es que están los pobres del país interesa a esos pobres donde está la gente que está bebiendo agua de aljibes donde está la gente que está bebiendo agua de estanque que pone una que pone una estructura en el sin para que la agua lluvia caiga y esa es la que va a consumir la gente que bebe agua de pozo la gente que está usando letrinas la gente que no tiene que comer la gente que usted la ve que usted va y pasa y usted entra y usted le ve los pies llenos de rajaduras esa gente el ministerio de educación tiene identificado donde vienen los niños más pobres o sea el estado cuenta con instrumentos es esa manera de repartir esas cajas de una forma eficaz y eficiente de buscar a los pobres no, no lo es no lo es indudablemente entonces es un reparto donde hay que dar muchos agradecimientos entonces todo pasa por el sedazo de esa gente que tiene algo de poder todo pasa por el sedazo del diputado del senador del gobernador de la provincia y esa gente hay que honrarla y hay que la verles porque ellos son los dueños de los recursos públicos entonces reciben los partidos reciben el dinero que le da la junta los diputados y senadores reciben el barrilito reciben el cofrecito reciben todo lo demás que puedan tener los regalos para el día de las madres los regalos para diciembre los regalos para tal cosa siempre hasta las habichuelas con dulces para Semana Santa pero si el plan social de la presidencia está dando también ellos reciben para que repartan si hay un operativo si si hay un operativo de una institución que se dedica a otra cosa se mete a hacer operativo de salud y entonces acompaña diputados senadores y demás a hacer operativos teniendo un ministerio de salud teniendo unos hospitales que son los que tienen que funcionar no tienen por qué funcionar de operativo la gente no debería estar viviendo de operativo entonces hay como como una desintegración del estado porque las cosas de salud le tocan al ministerio de salud las cosas de educación que las haga educación las cosas que es un plan social bueno pues hay un gabinete social hay identificados hay unos estudios donde están la gente más pobre del país y se hace con una distribución clara y diáfana para esa gente entonces cuando uno ve ese listado que presentó Nuria y que es ese el instrumento la forma y el manejo sabe que ahí no hay absolutamente ninguna planificación y que eso no está concebido para tener una relación directamente proporcional entre lo que se distribuye y los sectores que ya el estado dominicano incluyendo este gobierno tienen claramente identificados porque yo repito todo nuestro territorio está estudiado aquí el estado lo ha hecho lo han hecho órganos como el mismo ministerio de hacienda tiene identificado usted ahí usted tiene CIUBEN que es un instrumento mire le está diciendo CIUBEN tiene un mapa que le está diciendo cuántas casas hay en Elías Piñas que tienen pisos de cemento y cuántas tienen pisos de tierra cuántas tienen letrinas o sea todo eso aquí se ha estudiado desde siempre pero además actualizado porque no se utilizan las herramientas que se tienen porque el plan no es ese yo no creo que el plan sea llegar a la gente más pobre el plan es dárselo a gente que va y por eso la gente se siente tan comprometida y se siente en deuda o le debe a alguien porque le hizo una diligencia o le debe a alguien que tiene un trocito de poder y eso no es país eso no es institucionalidad eso no es nada busquen el estado y como les digo la desesperanza es ver que ahí está todo el mundo también los partidos que tienen que empezarse a preguntar es ese el modo esa es la manera de que si usted logra ser diputado entonces ya usted va a ser el que va a repartir no solamente el barrilito que usted se puso sino también los demás mientras se formulan leyes y normas para tener ellos las mejores pensiones para tener su propia seguridad de salud para crearse sus propios seguros médicos para crearse todos sus propios garantías sus propias garantías y la garantía de los demás andar pegado pegado de ti diciéndote que tú lo haces muy bien porque de ti depende desde conseguir que me pongas en una carta para una beca hasta que la cajita de diciembre oye eso da absoluta vergüenza entonces quienes cuestionan eso que venga esa señora y diga cáiganle encima a una gavilla de las redes sociales cáiganle encima a esos periodistas voy a la pausa y regreso de una vez y que ¡Gracias!